Música 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 Yo creo que si Bueno, entonces, me vas diciendo que trabajamos, el alcohol, que eso es importante. Sí, pero no vas a quitar de todo. No, regular, regular. No. Regular, lo que es que con Gabriel estamos trabajando es regularlo. No, no, no dejar la tía esténada, pero no, 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 depender de eso. ¿Qué más? No, es que yo no quito nada. Mira, tú eres la que decides. Sí, yo no quito nada. Porque es la voluntad tuya, cuando eres la mía. Yo no puedo estar encima de la voluntad. Primero no puede porque el otro no va a permitir. Claro, claro. Yo le dijera, mate a no sé quién, no, eso... Si tú eres asesino, pues lo haces, porque él dice, ah, pues yo trabajo en eso. ¿Cierto? Y me gusta, pero de lo contrario no. Contra la moralidad no hay nada. O sea, contra la moralidad propia. Cada uno tiene una moralidad. Autónoma. Sí. ¿Qué más? El estrés. ¿Qué más? La sobrevivir. ¿Qué más? Lo caprichoso. Ey, que no puedo venir. Sí, para la vida. No. No es porque nos haces tiempo, no, porque, pues, finalmente, eso te va a ser muy rico con mi mamá, pero es porque nos debemos ir a la oscuridad. Sí, es para eso. Y a la soledad. Vamos a lo que alcancemos y el próximo viaje, seguimos. Bueno, la parte del acercamiento económico, ¿qué es? No, todo eso, pues, ah, ¿qué es? ¿Qué más? No sé, yo soy muy negativo. ¿Y el papá? No, yo ya no superé, pero... ¿Seguro? Sí, 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 sí. No, eso es muy negativo, o sea, digamos, yo tengo un problema y me encierro en eso. ¿Qué? Yo me intenté en suicidio ahí, como él me dice, bueno, ¿sabes? Sí. Yo me venía en el... ¿Qué tal del... Y Coco me llamó la policía, cuando me dio dos policías ahí, y me dieron una psicóloga ahí, que mandó la policía... ¿Qué tal existente de Chuchillo? ¿Muchas de veneno? ¿Veneno de Coco? No, yo no. Con insecticidad, yo no sabía... Pero podemos purgarse y antes no quedaste bueno. No, pero es que eso tenía, eso es así, y me hicieron por ahí tres, y ya. Pero, pero eso no entiendo. Pero igual fue el intento. ¿Por qué fue? ¿Por plata? Es que yo soy aburrida porque ya nadie me colabora, todos son echados, por su nata. Yo creo que lo que se me ha hecho en el respecto ahora, de hecho ya estoy aburrida con Freddy. No, es que llegaron momentos en que ya se acaba todo. Tienes muy buena gente y todo, pero cada uno tiene sus razones. Sí, pero, 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 pero la dependencia económica es brava. La mamá no es una construcción que trabaja a nadie y fuera de su vida con una bala. Entonces ella tiene que irse al médico, yo tengo que sacar los parales para pagarle, para el médico. Pero ya mínimamente, ayúdenle a la mamá con los parales. Bueno, ¿qué más? Bueno, dejemos hasta ahí, que ahí va saliendo y eso lo frecamos. Ah, pues yo no sé, luego negocio también. Sí, el negocio, todo, todo eso es pálido. ¿Y usted me duerme o cómo hago? No, yo no duermo nada, tú solamente sigue las instrucciones. ¿Verdad que tú eres como un, como un Carlos, ese que le pegabas y se dormía? Yo no duermo a nadie. ¿Camos? Solamente hay una adicción de relajación profunda. Pero no lo mismo que necesitaba, es que no te acuerdo. Yo no me acuerdo. La regresión esa que me necesitaba. Ah, sí, más o menos, claro. Lo que pasa es que uno, hay un signo señal, pero eso se utiliza ya para otros. Que eso sí fue para el nuevo tiempo, pero eso lo hace rato. Ah, sí, yo no me voy a acordar. Listo, entonces, ubícate como quieras que, como creas que estás cómoda. No te preocupes si ha dado sueño, si no ha dado sueño. Dejar, dejar dearte nada más. ¿Listo? Entonces cierra los ojos. Concéntrate en el cuerpo, que esté muy cómodo. Muy cómodo. El cuerpo mismo te dice, no, soy incómoda. Entonces, te fijas. ¿Listo? Entonces, vamos a respirar como cuando tú estás enamorada. Yo a mí me olvido. Entonces, suspira. Suspira, no más. Suspirar. ¿Algún dolor en especial? ¿Por cierto? ¿Ah? ¿Dolores corporales? Yo tengo cáncer de las indias. ¿Se llama así cáncer de las indias? Sí, porque ya es más alta que la micronicosa. Pero igual, eso no está siempre en la ruta. Pero todos los cáncer son desvalorización. Es lo máximo de todos los cánceres. Porque uno no se quiere decir nada. No, eso se me pegó a mí una laguna. No, todo así se pega, lo que sea, eso tiene que desvalorizar. Y yo iré a los médicos y ya no. O sea, no tenemos que operar a las indias. O sea, la verdad es lo único. Bueno, pero eso lo trabajaremos también. Toca seguir la... Toca que tú sigas un tratamiento. ¿Qué es la psico? ¿Cada día? Porque todo eso quiere solución. ¿Y los ovarios? ¿Y qué hay en los ovarios? Que me duele. ¿Dulor? Bueno, ¿qué más? Es el colon. ¿Uritable? Sí, más cuando... ¿Extrendimiento? No. No. Listo, entonces sigamos. Así que ahí va a salir lo que se presenta. Entonces, vas a respirar, a inhalar con fuerza y a exhalar con fuerza. Así. Y vas a mantener ese ritmo. Y me escuchas. En la medida en que estás haciendo ese ejercicio, el cuerpo se va a relajar. Y cada vez más y más relajado. Continúa con ese ritmo solamente hasta cuando yo lo diga. Ahora, si algún ruido, por más estruendoso que pase, llegue a pasar con aquí, no te va a distraer. Antes te ayuda a relajarte. Todos los ruidos nos alivíamos con ellos. Y no te molestan los ruidos. Para nada. Suele muy profundo. Dentro de mi sueño es muy profundo. Pero eres concierto en cuanto a que tú me escuchas. Solo me escuchas a mí y escuchas tu interior. O sea que si llega a atraer a alguien, no te das cuenta porque no estás conectado con nadie más. En la medida en que tú estás conectada y concentrada con la respiración, con el inhalar y con el exhalar, el cuerpo cada vez más relajado, más pero mucho más tranquilo. y el sistema nervioso disminuye actividad. Porque tú estás muy alterado. Y se siente de pieza a cabeza como el cuerpo se va relajando cada vez más cada vez que diga 1, 2 y llegue a 3 vuelve más relajada, pero mucho más. 1, 2, 3. Muy, pero muy relajada. Y te gusta estar en este estado porque es para sanar el alma. Para sanar toda esa historia que de una u otra manera nos ha afectado para alguien o para nadie. pero lo que necesitamos es que lo que ha afectado para nadie pues se le dé una nueva reinterpretación y no nos afecte más. 1, 2, 3. Muy relajada. Muy relajada. Muy tranquila. Se siente uno para el paz. Escucha el silencio y sigue respirando como lo estás haciendo. Sigue inhalando y exhalando como lo estás haciendo. Pero a la vez escuchas mi voz que te ayuda a relajar y escuchas ese silencio. Mi voz y el silencio. Y eso te ayuda a relajar cada vez más. Y el sistema nervioso baja. 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 Ahora ve allá al cerebro. Ahí una tranquilidad hay una actividad eléctrica pero muy suave. Siente esa electricidad como es óptima. La medida que tú respiras como estás respirando me oyes oyes el silencio sientes la tranquilidad ves la actividad eléctrica te relajas cada vez más y más y me escuchas muy bien. Uno dos tres muy relajada cada vez que yo te diga uno dos tres entras entras en ese sueño profundo automáticamente pero nunca cuando estés manejando ni un avión ni un cohete ni una nave porque no es lo óptimo sino solamente cuando estemos en estados terapéuticos o estemos en estados de crecimiento te sientes muy tranquilo pero muy tranquilo ahora vamos voy a contar de uno o mejor de diez a uno al llegar a uno vamos a empezar a recordar a recordar cosas que te han afectado que te han afectado